bueno amigos el día de hoy la merienda miren lo que se está preparando, un pescadito frito sabroso, no antojo que tenía ahí de comer un pescadito frito miren acá, están quedando deliciosos estos pescaditos ay que rico, miren a dos manos, a dos manos aquí cocinando la merienda y lo vamos a acompañar con los verdes que se están cocinando acá riquísimo, verde cocinado con pescado frito y al que quiera arrocito, también hay acá el buen arroz porque estamos a dieta, yo solo quiero pescado y verde miren mira, a dos manos los pescados están quedando riquísimos agradecerles a cada uno de ustedes amigos por el apoyo a los que están siguiendo la página de Tracer TV en Facebook Tracer TV en Youtube para que no se pierdan y puedan ver las recetas amigos en su televisor siempre que les traen aquí idea de comida fácil para que ustedes la hagan sencilla pero deliciosa, esta vez pescado frito con verde cocinado y una ensaladita que le vamos a acompañar a dieta para una merienda fácil, sencilla pero deliciosa saludo para todos y nos vemos en un próximo video, chau amigos saludo para que la mañana saludo para que la pimienta saludo para que la pimienta saludo para que se apacen saludo para que las las acciones